Cuando yo leí esa frase, me identifiqué, porque eso no me dejaba ver lo realmente importante. La música era una forma mía de expresarme también desde pequeña, yo canto desde los ocho años. Yo admiro mucho a los músicos, entonces cuando supe que era un flautista, dije, wow, es un flautista, ¿no? Ya lo miraba desde allá. Y cuando me caí en cuenta de que este flautista en realidad era el universo, de que en realidad era algo que va más allá de lo físico, para mí Dios es el universo. En la historia son cañas diferentes y hay algunas que ya están conectadas con el universo desde su nacimiento. En este caso es el instrumento divino ya, ¿no? En este caso los profetas que vinieron a través del tiempo, que fueron tan maltratados por el ser humano y todo. Y al final la gente ha tomado estas enseñanzas de una manera individual cuando no se dan cuenta que al final es el mismo fluir a través de ellos. Conecté rápidamente con la idea y dije, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito esto. Y de frente mi mente se creó al toque al flautista y vi como a un personaje que no era hombre ni mujer. Porque para mí no es el dios o la diosa, es solo Dios. Entonces quise representarlo de una forma un poco humana, pero al mismo tiempo así de esta manera tan libre también de desprendimiento de lo material sin ropa, sin nada de esto. Sin género porque quería representar solo a este reflejo de que somos imagen de Dios. Porque somos reflejados en Dios, ¿no? Quise hacer por eso el personaje de esta forma. Y quería toda la parte de su cabello sea como el universo y todo esto porque quería como que se vea esa esencia de este universo en el personaje.